¡Muy buenas noches! ¿Cómo estamos? Bueno, estamos encantados de estar aquí a treinta y pocos kilómetros de Torre Blasco Pedro. De ahí era mi bisabuela y cuando yo era pequeña he pasado muchos años allí por las mañanas y por la noche, bueno, que no seamos de vacaciones. Y la verdad que tengo muy bonitos recuerdos, la tierra de mi madre Jaén, así que estoy encantada cada vez que vengo por aquí. Esperamos y deseamos que lo paséis de lo mejor, de lo mejor, porque para eso hemos venido. Gracias a todos por estar aquí de corazón. Gracias. Escuchame, os quiero de veras, ni te imaginas de qué forma, pero me cuesta. Confesarte mil sentimientos, solo en hablarte me da miedo, compréndeme. Te juro que eres un sueño, porque muchos suspiraban en el colegio. ¡Muy buenas noches! Desde aquel primer momento en que te vi y me enamoré. Todo el calor de mi cuerpo sentía, subiendo con lunas blancas dormidas, solo el calor de mi cuerpo sentía, subiendo con lunas blancas dormidas. Solo el calor de mi cuerpo sentía, subiendo con lunas blancas dormidas. Porque te quiero y tú siempre me quedas, no habrá tormentas ni libras que apartar. Todo será como un sueño hecho realidad. Todo será como un sueño hecho realidad. Fue todo el calor de mi cuerpo sentía, subiendo con lunas blancas dormidas, y subiendo con lunas blancas dormidas. Porque te quiero y tú siempre me tendrás No habrá correntas ni nieblas que apartar Todo será como un sueño Y en el oeste hay quien la quiera amar Y quien amante ¿Cómo expresar tanta felicidad? No se puede escribir Jamás tuvo el calor de mi cuerpo sencillo Porque te quiero y tú siempre me tendrás No habrá correntas ni nieblas que apartar Todo será como un sueño Todo el calor de mi cuerpo sentirás Comienzo con luvas blancas dormidas No habrá correntas ni nieblas que apartar Todo será como un sueño No habrá correntas ni nieblas que apartar Buenas noches, Úbeda De mi Jaén De mi Andalucía bonita, bella Que la amo, que la adoro, que la quiero yo Como bien ha dicho mi compañera Os voy a decir una cosa No veníamos aquí desde hace 20 años Teníamos que haber venido más veces Más veces Pero como ha dicho mi compañera Es un honor, un lujo, un privilegio De estar aquí con todos vosotros Y esperamos y deseamos Que lo paséis lo mejor de lo mejor Va por todos vosotros Disfrutad Que esto se acabó Esto es así, te guste o no Deja de seguir luchando por mí De nada sirve, entiéndelo Te pido por favor Que no me vuelvas a llamar Sabes que para ti no estoy No tenemos más que hablar Nunca debí enamorarme Vivir sin ti, cariño No lo que me están costando Porque yo no me quiero olvidarte Es este corazón que no quiere Si te voy a decir No sé Por qué me empeñas en seguir amándome Nunca debí enamorarme Vivir sin ti, cariño No lo que me están costando No, me voy a mi amor No intento lo superar Yo me siento, cariño Esto es muy duro Ayúdame Esto es muy duro, ayúdame Y sin ella que voy a hacer No quiero verte así que me duele de verdad ya no puedo darte nada de mí debes poner punto y final Nunca venía a enamorarme vivir sin vida y no lo que me está costando porque yo no me niego a olvidarte es este corazón que hoy no quiera Y a mi vuelta atrás no sé por qué te empieces enseguida amándome Nunca venía a enamorarme porque yo no venía a olvidarte Nunca venía a enamorarme porque yo no me niego a olvidarte Nunca venía a enamorarme vivir sin vida y no lo que me está costando porque yo no me niego a olvidarte Besos de corazón que no quiera que nunca venía a enamorarme porque yo no me niego a olvidarte Besos de corazón que no quiera que nunca venía a enamorarme tú no me reduced todavía no. ¡No, no, no! ¡Ale, no! Que no me duele de verdad ¡No, no! ¡Ale, no! ¡Ale! Escúchame un momento, te tengo que decir Unas cuantas palabras que me ha dado para ti Primero he de decirte Con él he estado hablando y pide su perdón Porque él se ha ilusionado con otro nuevo amor Me ha dicho que no siente y que no recuerdo que tengo Háblale de mí Dile esa palabra Que por qué me deja sin ningún motivo si no le he hecho nada Que tanto le quiero Que por él me muero Dile dónde están todas las promesas Que a mí me decía, que me prometía, que me he dado cuenta Que fue la mentira Te lleva mi vida Te lleva mi vida Me ha dicho que te tenía cariño de verdad Que tuvo unos momentos que nunca olvidarás Que eres cariñosa y su amistad tendrás Y dice que con ella la tristeza no encontró Y quiere que comprendas Que es su máxima ilusión Ese sueño, esa pasión Dile por favor Dile por favor Que es lo que le ha dado Que si es tan bonita o tan cariñosa para amarla tanto Que todo le daba Que nunca me ha amado Quiero estar con él Y tenerle a mi lado Aunque sea un momento para yo pedirle un último beso Y con su recuerdo Y vine esperando Y vine esperando Muchísimas gracias ¡Gracias!